el llamado país del sol naciente hogar del pintoresco monte fuji los árboles de cerezo de los bellos peces koi del sushi y del sake de dragon ball de trenes de alta velocidad y claro una gran cultura de autos japones hogar de muchas de las marcas de autos más reconocidas en la historia como es el caso de toyota honda nissan mazda y bueno un montón de marcas que realmente no necesita ni presentación y con todo lo icónico que es este país asiático en los autos no podía faltar ese toque de distinción especial pues así como japón ha visto el nacimiento de verdaderas leyendas del mundo automotriz y también es hogar de un extraño y único segmento de autos hablamos de los k cars los k cars son una categoría en sí dentro del mercado de autos japonés y se trata de los autos de pasajeros más pequeños que pueden circular en carreteras del país asiático esta categoría de autos fue creada por el gobierno japonés en 1949 tras la segunda guerra mundial debido a que con una economía muy debilitada la mayoría de las personas no podía comprar un auto pero muchos y podían comprar una motocicleta con la idea de expandir la industria automotriz en el país así también como ofrecer una alternativa de vehículos utilitarios para tiendas y negocios pequeños el k car nació con delimitaciones claras de lo que podía y no tener un auto para tener esta designación estas delimitaciones o reglas establecían un ancho y largo máximo de la carrocería alto o desplazamiento y caballos de fuerza del motor en este vídeo les mostraremos seis de los que consideramos son de los mejores k cars en la actualidad honda s 660 el mundo de los k cars está fuertemente delimitado por reglas lo que comúnmente se suele ver únicamente a coches diminutos de corte totalmente urbano o utilitario en este segmento pero honda no se quería conformar y crearon al que es posiblemente al más deseable de todos los k cars por parte de los entusiastas de autos el s 660 es un roadster de motor central y tracción trasera características rarísimas en el segmento y aunque este auto no es poderoso y muy rápido que digamos su configuración de motor y tracción lo hace muy divertido de manejar aunque nos encantaría verlo en méxico la marca ha anunciado que la producción del s 660 terminará en marzo de 2022 una lástima daehatsu wake toyota pixies mega dada la naturaleza del tamaño reducido de los k cars algunos fabricantes utilizan al máximo las dimensiones que les permite la categoría en ocasiones dando aspectos de caja de zapatos a los autos y esto no es necesariamente algo malo el daehatsu wake o toyota pixies mega es una prueba de ello este utilitario cuenta con un muy curioso aspecto que seguro gustará a muchas personas de este lado del mundo que han gustado de vehículos con diseños cuadrados como la honda element del pasado la marca fue capaz de incluso dotar de puertas corredizas para las plazas traseras a este auto haciéndolo aún más bizarro si es posible creemos que a muchos les gustaría verlo en este lado del mundo por su curioso aspecto además de su sorpresiva practicidad honda inbox slash como suele ser común en este segmento de autos muchos autos tienen apariencia de caja de zapatos y aunque ello puede funcionar en su contra si logras darle el diseño adecuado puede ser totalmente a su favor tal es el caso del honda inbox slash una variante del auto más vendido en japón en los últimos cuatro años esta variante del ya de por sí icónico en box está enfocada al mercado de los jóvenes con un techo con cierta caída en la parte trasera y elementos de diseño únicos que lo hacen resaltar en el mar de autos en tokyo este auto sorprende por su estética única sus acabados materiales equipamiento y lo personalizable del interior este key car de honda se podría decir que es más premium en comparación a otros key cars toyota pixies joy alguna vez te has preguntado cómo sería el hijo de cuatro puertas entre un mini cooper y un fiat 500 l bueno en japón tienen la respuesta hablamos del pixies joy un key car fabricado por daihatsu pero también vendido por toyota en japón este auto está incomodiblemente inspirado en el fiat 500 l y el mini cooper contando con elementos reminiscentes de ambos pero sólo lo suficiente para no ser llamado una copia descarada al igual que con los autos de mini y fiat el pixies joy se hace destacar gracias a una paleta de colores muy llamativos que se extienden al interior de la cabina y un diseño exterior bastante orgánico por tamaño el pixies joy parece más cercano al mini y fiat 500 originales una lástima que sólo se venda en japón honda en one a pesar de que muchos key cars japoneses tienen formas muy similares debido a las reglamentaciones del gobierno en este país ello no significa que no se pueda crear autos verdaderamente atractivos a pesar de las diminutas dimensiones el ejemplo perfecto de ello siendo el honda en one uno de los key cars más atractivos en la actualidad cuando muchos autos asiáticos suelen tener una estética cuestionable para resaltar en el mercado internacional en el caso del precioso en one honda ha decidido aplicar el mantra de menos es más incorporando líneas muy sutiles en la carrocería del auto que recuerdan a los honda n 360 de los 60s pero con un toque moderno su motor de tres cilindros y 63 caballos de fuerza podrían parecer muy limitados pero gracias a un turbo y corta relaciones es sorpresivamente ágil en ciudad al igual que con la en box el en one tiene mejor equipamiento y materiales que la mayoría de key cars y con ello le acompaña a un precio superior suzuki jimney originalmente un key car aunque desde hace mucho vendiéndose en otros países con una configuración diferente a la japonesa como es el caso de méxico y las ventas limitadas que la marca está realizando cada ciertos meses el jimney es quizá el key car más famoso de todos los tiempos y ello gracias a su popularidad fuera de japón este diminuto 4x4 se trata de uno de los vehículos más simples en general a la venta claro fuera de ciertos autos muy antiguos que se siguen vendiendo en países tercimundistas su mecánica simple materiales básicos equipamiento limitado y su diseño sin complicaciones lo convierte en un auto que pareciera un fósil viviente teniendo más en común con los wranglers básicos de hace décadas que los wranglers de la actualidad que tienen un gran costo y mucho equipamiento este acercamiento tan básico a la hora de construir un coche es quizá lo que haga del jimney un vehículo tan popular en la actualidad pues en una era donde los autos se vuelven cada vez más complejos asemejando más a una computadora que un auto un poco de simplicidad es lo que muchos compradores necesitaban aunque a la venta en muchos países ya incluido el nuestro lo cierto es que el jimney vendido en manera internacional se trata de un vehículo diferente al ofrecido en su natal japón el cual tiene un motor menos potente y carece de pasos de rueda y defensas prominentes lo que lo hace un vehículo visualmente menos grande aunque durante más de 50 años el gobierno japonés incentivó la compra de estos vehículos con imposición de menores impuestos frente a los coches normales a partir de 2014 estos incentivos fueron reducidos limitando los beneficios de hacerse con alguno de estos vehículos aún así esta categoría sigue viva en el mercado y desde otros países miramos con envidia a estos pequeños autos que bien podrían ser una excelente solución de movilidad en los centros urbanos más densos que les han parecido los key cars japoneses conocen otro que car que les gustaría ver en su país cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba y disfrutaron de este vídeo suscríbase si no lo han hecho activa la campana de notificaciones para saber cada que subamos un vídeo nuevo y de paso chiquen algunos de nuestros otros vídeos